A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y el médico le ha dado jarabe de cereza Jarabe de cereza, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca Jarabe de cereza, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón El médico le ha dado gotitas de limón Gotitas de limón, una bufanda blanca Jarabe de cereza, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro ya no le duele nada Porque hizo mucho caso, mi burro sano está Gotitas de limón, una bufanda blanca Jarabe de cereza, una gorrita gruesa Mi burro sano está, mi burro sano está ¡Oh! A ñ a ñ a ñ a ñ a Quiero mas retir... ¡Hey! Quiero mas retir... ¡Hey! ¡Gracias por ver el video!